Como lo mencionaba recién, realmente fueron varios días de muchísimas emociones que comenzaron allá por el día domingo, por la mañana, y bueno, fueron días de mucha alegría, de muchas emociones, no sólo por lo que están consiguiendo los chicos, sino bueno, es ver un poco cómo se van concretando las cosas, los sueños y un poco el trabajo que se ha venido realizando en todos estos años, y que bueno, demostrando un poco por dónde es el camino para trabajar y para dónde lograr los objetivos, ¿no? Así que fue una alegría muy inmensa que tuvimos, que Aliana Volcar y Alexis hayan sido medallistas en estos Juegos, Juegos muy importantes, porque los Juegos Ode Sur, es lo que se llama el comienzo del ciclo olímpico, porque ya estos Juegos Ode Sur comienzan a otorgar plazas para lo que van a ser los Panamericanos en Lima, Perú el próximo año, y bueno, seguidamente los Panamericanos son los que terminan otorgando después las plazas para participar de los Juegos Olímpicos, ¿no? Así que realmente para ellos fue una experiencia muy grande, porque fue su primera experiencia a nivel olímpico, porque tuvieron la oportunidad de compartir con otros deportes que no son habituales, porque ellos normalmente participan en torneos o Copas del Mundo, que son específicamente de tiro. Así que como experiencia personal también de la convivencia en la Villa Olímpica con un montón de deportistas, ha sido una experiencia muy buena, yo creo que se les va a quedar grabado, no solo más allá de los logros deportivos, sino como experiencia en sí, ¿no? Exacto. Contame, ¿cuántos años hace que los chicos se están practicando? ¿Cuándo comenzó toda esta reestructuración institucional de ustedes y que los incluyó justamente a este grupo de chicos que hoy están teniendo esta actualidad? Mirá, este es un trabajo que comienza por allá, por el 2012, donde se toma la decisión de incluir a los Juegos Evita la actividad del tiro, que no estaba incluida como deporte. Y entonces a partir de ahí las provincias comenzaron a trabajar en la formación de chicos con lo que es un rifle de quebrar, que es el arma de iniciación, digamos, para todo aquel que quiera comenzar. Y bueno, a partir de ahí empezamos un trabajo con chicos que fuimos creciendo y bueno, hoy nuestra escuela de iniciación del tiro de acá de San Carlos es la única que tiene la provincia de Santa Fe y tenemos el orgullo de decir que es la más importante a nivel nacional. Estamos reconocidos como la escuela de iniciación más importante que tiene la Argentina. Y bueno, fue un trabajo que fue incorporando chicos. Como toda actividad, comienzan siempre un cierto número, después algunos van quedando, van abandonando, pero siempre algunos chicos quedan y fue de ahí que surgieron de aquellos años. Alexis es un poquito más el tempranero, digamos. Alexis ya participó en los Juegos Evita del 2012. Aliana lo hizo a partir del año 2014, los Juegos. O sea que estamos hablando de muy poquitito tiempo también para Aliana. Y bueno, fueron, como yo siempre digo, por ahí la experiencia de ellos fue que sus cosas han, todo esto ha pasado tan rápidamente en su vida, de empezar prácticamente de nada a estar compitiendo ya hace un tiempo en torneos internacionales. Y bueno, hoy tenemos la suerte de tener a tres deportistas, porque no quiero olvidarme también de Ángela Arolfo, porque si bien no ha concurrido a este torneo, Ángela juntamente con Aliana Volcar, son las dos chicas que están en el proyecto de los Juegos para los Juegos Olímpicos de la Juventud, y que también ha sido protagonista también en otros torneos anteriores, como haber ganado la medalla de plata en el Sudamericano de Chile en su momento. O sea que bueno, tenemos tres referentes en nuestra institución, en los cuales el resto de los chicos se fijan y son un poco el espejo donde ellos se miran y lo fundamental que digo siempre es que en esto, por ahí los objetivos que se plantean, por ahí están al alcance de la mano, se pueden lograr cosas, por ahí en algunas otras actividades deportivas la situación no es tan simple o es muchísimo más complicada, y esto es un aliciente, ¿no es cierto?, porque como siempre digo, la mejor publicidad que tenemos es que los chicos en el colegio vean cómo avanzaron, Alexi, Aliana, Ángela, que empezaron de la nada, sin grandes conocimientos, y hoy han llegado a ser primera figura dentro de este grupo que está surgiendo, ¿viste? Así que esto es un trabajo que por suerte, bueno, hoy después de todo este tiempo estamos logrando y viendo y ese recambio generacional que tanto hablábamos que tenía que producirse en el tiro, se empezó a producir y bueno, no solo con nuestros chicos, sino hay chicos de Mendoza, de Catamarca, de La Rioja, porque Fernanda, si bien tiene un poquitito, a Fernando Russo un poco más de experiencia, es una chica que tiene 19 años solamente, que también participó en los Juegos Evita en el 2002 y 2013 también, o sea que estamos hablando de que creo que la fuente de energía fue la decisión de haber incluido a los chicos el deporte en los Juegos Evita, ¿no? Esto fue un poco el puntapié inicial de todo esto, ¿no? Vos decías, Raúl, que se llega un poquito más fácil, un poquito más rápido, por ejemplo, a poder participar de esta clase de eventos internacionales en nuestro país. En otros países hay más competencia y que ellos hayan estado por encima del buen sentido, obviamente, porque más allá de una competencia se trata siempre de las amistades y de la experiencia y demás. En otros países tal vez hay un trabajo hasta más fuerte con esta disciplina y que ellos, a pesar de hacer todo pulmón y con un poquito más de complejidad, ellos estuvieron por arriba de otros países con mejor nivel, ¿no? Sí, sí, realmente nosotros somos conscientes de que por ahí hubo gran parte de esta etapa donde por ahí no se contó con todos los medios necesarios para poder estar al mejor nivel, ya sea lo que era el traje, una serie de cosas que recién este último año han contado con todos los elementos a la altura de las circunstancias y poder competir sin ningún tipo de diferencia con el resto. Y como vos decías, a nivel sudamericano, creo que Argentina está recuperando un lugar que tuvo hace mucho tiempo y esto se ve reflejado también en que Argentina presenta muchísimos chicos jóvenes, a diferencia por ahí de otros países que en su momento fueron líderes y hoy día siguen teniendo tiradores de muy buen nivel pero ya con una cierta edad de avanzada y ese recambio que nosotros estamos sufriendo por ahí hay países que lo están padeciendo ahora, ¿no es cierto? Así que esto nos marca un aliciente para que Argentina recupere a nivel sudamericano el liderazgo que tuvo muchos años atrás. Y bueno, con respecto a lo que es Europa, bueno, ahí la situación y la diferencia ya es un poco mayor, ¿no? Porque ellos tienen la gran ventaja de tener un tipo de competencia interna a nivel países, lo que hace un nivel muy bueno que nosotros no la podemos tener, ¿no? Imagínate que allá ellos cambian de país prácticamente como nosotros cambiar de provincia. Entonces el nivel de competencia es muy avanzado que tienen, tienen acceso a otro tipo de medios y tecnología y serie de cosas pero no obstante eso, nosotros hoy podemos decir que tanto en el nivel del arma como en el nivel del equipamiento traje, saco, todo lo demás, estamos al mismo nivel que ellos, ¿no es cierto? Así que bueno, por ahí la diferencia está en el nivel de competencia interno que tenemos nosotros con referencia a ellos, hablando de Europa, ¿no? Exacto. Eso es un poco así, ¿viste? Bueno, se vivieron algunos momentos puntuales de mayor emoción, todo fue emotivo, pero se vivieron momentos bastante particulares. En principio el abrazo de las chicas que estaban compitiendo entre sí pero de una vez que finalizó la emoción de ellas fue para las dos iguales, tanto para Fernanda como Ali. Y me parece que anoche las lágrimas de Alexis apenas terminó la competencia, también fue un momento de quiebre para todos porque él venía a ganar dos medallas y en sí, bueno, se había emocionado en las notas y demás. Anoche, una vez terminada la competencia, él expresó en lágrimas su emoción y después en la nota. Así que me parece que esos dos son momentos muy particulares para ellos, ¿no? Sí, sí. La imagen que voy a hacer referencia del otro día, cuando finalizan la final, Fernanda con Aliana, que venían, llegaron a una instancia de empate, de tres veces empatados, empatados en el mismo puntaje y estaban definiendo, no poca cosa, ¿no? Estaban definiendo la medalla de oro y bueno, cuando termina la competencia que corran a abrazarse y saltaban las dos llenas de alegría y emoción. Fue una imagen muy fuerte para el deporte en sí, ¿no? Que a veces todo pasa, que a veces es violencia o resentimientos y rencores y sin embargo terminó la competencia, a una le tocó ser la medalla de oro y la otra de plata, pero bueno, fue una imagen muy comentada y que tuvimos la suerte de que el país la viera... En vivo. En vivo, por un canal tan importante como este ISEPOR en la parte deportiva, realmente marcó algo que el deporte del tiro, como siempre decimos, el respeto, la educación, el compañerismo, son valores que sus chicos y los chicos los tienen incorporados desde su práctica y bueno, yo creo que quedó reflejado en eso, ¿no? Y las lágrimas anoche de Alexis no solo fueron de Alexis sino también mías porque yo también me emocioné muchísimo de ver todo esto que sucedía y seguramente ayer fue un quiebre para él porque fue el final de una competencia y un desarrollo del torneo que creo que va a quedar en su mente de tres competencias, tres oros y te comento, la competencia de ayer que hablábamos recién fuera de cámaras y acá en la radio, tenía un nivel muy, muy importante, muy importante. Alexis estaba compitiendo ayer contra los mejores tiradores de Sudamérica en una disciplina donde Argentina era una peleadura que iba a tener que dar y bueno, íntimamente yo sabía que Alexis estaba a la altura de las circunstancias pero bueno, realmente era muy difícil, teníamos a dos brasileros, este peruano Vizcarra, tiradores de mucha experiencia, estamos hablando de tiradores de treinta y pico de años largos y así que bueno, que Alexis haya ganado la competencia clasificatoria y después ganar ampliamente la final olímpica marcando su presencia de alguna manera porque ya no es más el Alexis, hoy ya es reconocido Alexis cuando llega a las competencias y reconocido por todo el mundo, ¿no? Así que para él realmente fue íntimamente, yo sé que fue una emoción muy grande y bueno, fue como un quiebre donde bueno, él trató de expresarse un poco todo seguramente ya más tranquilo podrá después desarrollar todo esto pero bueno, fueron muchas emociones para una corta edad como la que tiene él, 19 años Alexis y bueno, nosotros nos puso muy felices porque realmente Alexis también como todos los chicos es un chico excelente, muy bueno y bueno, todo nos puso muy felices porque bueno, anoche y ayer era una cosa que bueno nos paraba de sonar el teléfono con los saludos de toda la gente de todos lados y bueno, la verdad que a nosotros nos pone muy contento todo esto que ha sucedido no solo para ellos sino a nivel institucional, ¿no? Exacto, bueno, ahora resta esperar los que vuelvan Sí, sí, Alexis va a estar retornando ya mañana con el resto de todo el equipo Aliana debe haber llegado anoche tarde seguramente de Buenos Aires porque ayer partió de Bolivia una parte de la delegación y así que el compromiso es que bueno, seguramente el lunes te vamos a estar visitando con ellos dos en el programa de deportes para que ellos te cuenten un poco en forma personal todo esto que ha sucedido que va a quedar en sus mentes por mucho tiempo grabado, ¿no? Exacto y que marca yo creo un camino que tienen todavía muy largo por recorrer y con un futuro inmenso por delante que bueno, la verdad que el entrenador de República Checa, Opelka que estaba allá acompañándolos, realmente estaba recontra emocionado por todo este trabajo que se estuvo haciendo bueno, nos va a estar visitando nuevamente desde el 28 de julio y el 19 de agosto va a estar trabajando nuevamente acá en San Carlos con los chicos y bueno, yo creo que el aporte de él en todos estos meses ha sido muy importante no solo para Aliana y fundamentalmente para Alexis en la prueba puntual que tiró él ayer que es la prueba de tres posiciones, le ha aportado muchísimo y Alexis ha pegado un salto de calidad muy grande en esa disciplina, ¿no? así que bueno, como siempre decimos, es un trabajo de equipo donde bueno, se viene trabajando y luchando para continuar con todo esto, ¿no? ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.